¿Qué les parece si íbamos a las primeras planas de los periódicos? Venga, y ahorita nos echamos... A ver, venga de ahí. El Excelsior capacitan sin uniformes ni celulares. Las licitaciones del INE no traen los uniformes completos porque ven que tienen que salir a las calles y eso va a ser un problema de seguridad porque la gente no tiene confianza en quién está llegando. Sí, ya de por sí. ¿Y dónde están los celulares y los uniformes? ¿No? ¿Qué hubo problemas en la licitación? Es que no llegó a tiempo. Bueno, ¿qué te digo de licitaciones? Tenemos desde la pandemia unos retrasos impresionantes. ¿Y ese está ahí? Sí, 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 sí. Ahí fue el concierto de Karol G. Ya, Paco. Ya, a cualquier güera que veo, parece Taylor Swift. Ahora, la jornada entregó salidas el Poder Judicial al PAN, afirma Andrés Manuel López Obrador. Pues no, 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 no. Y luego le salía mal. ¿Sabe quién puso a Arturo Saldívar Lelo de la red de ministro? Lo puso Calderón y luego se andaban peleando, pero bueno. ¿Cuál es esa que no la vi? Megafarmacia, era de las megafarmacias. Ah, que va a costar más de mil millones de pesos más. Exactamente. Sí, esa está buena. Sin licencia, subrogada y con sobrecosto, mil millones de pesos más. Y lo malo es que la gente sigue padeciendo porque no tiene los médicos. Exactamente. Los más básicos, ¿no? Que es lo que se estaban quejando. Ahora, milenio. Tampoco. El narco usa de cebo a migrantes para meter droga a bordo del patrón. Pues sí, y está muy fácil, desgraciadamente les desgracian la vida, ¿no? Porque ya en los Estados Unidos no tienen mucha facilidad de que puedan salir. Provoca pérdidas y caos en aduanas. Súper tenso eso. A ver, problemas en los sistemas de las aduanas, principalmente las de Tamaulipas, ahí empezó que es en la que hay más intercambio comercial, de los 70 mil trailers que cruzan, pues yo creo que en Tamaulipas deben cruzar por lo menos 40 mil para que más o menos lo dimensionemos. Hay problemas y tienen que revisar todos los documentos, los pedimentos de importación de forma manual, lo cual ha hecho que haya retrasos y esos retrasos... Estamos hablando ya por lo menos de unos 20, 25 millones de dólares diarios de pérdidas. Así que ya, pero bueno.